Así es que, ¡Señor León! Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, enamorado. ¡Eso! Me he enamorado, pero enamoré. ¡Eso! Me he enamorado, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me va a llenar. ¡Suscríbete al canal!